En el marco de una reunión en la cual participaron los residentes del sector Los Espínolas, junto al procurador fiscal y representantes del director regional de la Policía Nacional, estos denunciaron el peligro que provocan las instalaciones de un punto de venta y distribución de drogas en la zona. Nosotros pedimos a las autoridades, al fiscal, al coronel, que resuelva ese problema de la comunidad. Mira, el señor aquí dice que si le dan el apoyo al barrio para salir a patrullar. Ahí está la policía, que es la institución encargada del Estado para poner el orden. Aquí todo el mundo sabe quiénes son la gente, el barrio entero. Aquí hay gente que han puesto que hay en contra de individuos, de delincuentes, y no se ha hecho nada. Por ahí un día cortaron un viejo, fue y pusieron a querer, y el tipo andaba ahí como si nada. Después de un punto llegaron al barrio, no tenemos a cielo de vida. Aquí los hombres estarían trabajando en su estado, y no eran a qué razón, la mujer y los hombres. Porque lamentablemente aquí no hay respeto. Queremos respeto en el sector, que se respete a la comunidad. Pero aquí están los puntos ahí, para nosotros no hay que trabajar con la comunidad. Sobre este particular, Reyes Victoria, procurador fiscal de Duarte, se comprometió a solucionar la problemática. Espera el apoyo de los residentes del lugar. Ustedes han planteado un punto en específico. Y yo debo decirle, que a partir de mañana ustedes van a tener ese momento. Con relación a lo que ustedes están planteando. Ahora bien, dijo Hidalgo, algo, ¿verdad? Celestino, dijo algo interesante. La comunidad, la comunidad, forma una parte principal de esta situación. Con el apoyo de ustedes, llegamos más lejos. Cuando la comunidad se compromete, compromete a las autoridades también. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.